Escuchaba ayer yo a Hugo Moyano en el reportaje que le hizo Crónica TV. Se hizo al mediodía en franca competencia con Mirta Legrán, por ejemplo, pero Moyano tenía cosas fuertes que decir. Y una de las cosas más fuertes que dijo el jefe de camioneros y ex titular de la CGT fue lo siguiente. Yo creo que les queda poco tiempo ya para eso. Ya la gente está convencida de que este gobierno está fracasando, este gobierno no tiene respuesta y este gobierno tiene como objetivo la entrega del país. Ahí estábamos con Hugo Moyano con dos o tres conceptos que me gustaría en todo caso comentar. El primero, al gobierno le queda poco tiempo. Cualquiera diría que es similar a aquella manifestación de Luis Barrio Nuevo, de una apretada hecha para que el gobierno arrugue y vaya para atrás. La verdad que con la picardía que tiene Hugo Moyano es probable que esta manifestación sea simplemente una cuestión objetiva. Por supuesto, cada día que pasa al gobierno le queda menos tiempo. Le queda menos tiempo porque en el año 2019 habrá elecciones. Y si la gana el gobierno, en el 2023 le quedará también menos tiempo. Esto es un hecho irreversible de lo que es el calendario. Pero, ¿quiso decir eso Moyano o realmente fue un mensaje del mismo tipo que los sindicalistas están acostumbrados a pasar? Aquí, evidentemente, la biblioteca se divide porque nada de lo que dijo Hugo Moyano ayer en el reportaje no está de algún modo pensado. Pensado, estudiado y dado a conocer de ese modo tan tranquilo y tan ameno que expresaba el dirigente de la CGT. Otro tema que aborda Moyano es la situación de la entrega del país. A ver, entendámosnos. ¿La Argentina está entregada a quién? A las fuerzas imperialistas a las que nos sacan desde el exterior, nos chupan la sangre y entonces evitan que de esta manera la Argentina pueda crecer y generar industrias y se quede como un país pastoril? ¿O ese discurso ya pasó de moda y hay que archivarlo? Porque arrancó allá por los años 30, luego se hizo fuerte con toda la dictadura de esa década y posteriormente con la dictadura militar que desembocó en el gobierno de Perón con todas esas ideas nacionalistas que nos quedaron metidos a los argentinos adentro y que transitaron durante todo el resto del siglo con gobiernos militares, radicales y peronistas. ¿O por fin la Argentina se ha dado cuenta que el mundo interactúa, que ya no es un coto cerrado, que estar cerrado nos impide no solamente integrarnos al mundo, sino ser complementario, pero además tener mejores posibilidades en precios y en mercaderías, etcétera, etcétera. ¿Sonó un poco viejo ese discurso y sonó a una apelación ya gastada? ¿Ese discurso nacionalista prenderá en las elecciones del año que viene, 2019, o la gente por fin se habrá dado cuenta que la mejor manera de vivir es la misma manera que tienen los países que han crecido y que han crecido y que se han integrado? Y no hablo de los Estados Unidos ni aún de Europa, pienso en Canadá, pienso en Australia, pienso en Nueva Zelanda, tampoco en Francia ni en Alemania, pienso en Irlanda, bueno, allí hay integración con el mundo inteligente, nada de cotos de casa como es lo que Hugo Moyano pretende hacer subsistir. Así que ahí tenemos un segundo punto de divergencia. Y el tercero es cuando él dice, la gente ya no aguanta más. ¿Qué es la gente, Moyano? Los que están a su alrededor, los grupos de afinidad, los dirigentes sindicales que están siendo desnudados ante la opinión pública como ricos y ajenos a lo que le pasa a todos aquellos trabajadores en el mundo del trabajo, o es la mayoría del pueblo que finalmente hoy por hoy expresa su repudio al gobierno. Presumo que Moyano va por esta segunda parte porque la primera no la podría avalar, pero no será propicio en todo caso esperar a que en el 2019 la gente se exprese como se expresó en el 2015 diciéndole que no, y como se expresó en el 2017, diciéndole que no a este modelo corporativista cerrado de prebendas, modelo donde el Estado tiene un peso realmente tremendo y que generalmente deriva en situaciones de corrupción, más allá de cuestiones inflacionarias, de déficit, etc. ¿Entregar el país es endeudarnos? Hoy por hoy parece que sí para Moyano, pero digo, ¿era mejor la emisión que el propio Moyano peleaba contra Cristina Fernández en los tiempos de su gobierno por el tema inflacionario? ¿Por qué? Porque a los trabajadores no le alcanzaba. Digo, está cuidando una quinta Hugo Moyano, y quedó muy claro después del reportaje de ayer en Crónica TV.